El tercer hijo del príncipe William y la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ya tiene nombre. De hecho, como es costumbre en la realeza, al quinto en la línea de sucesión al trono le pusieron tres nombres. Su majestad príncipe Louis Arthur Charles de Cambridge. Este fue el nombre que los duques de Cambridge escogieron para el pequeño, quien nació el pasado 23 de abril en la ciudad de Londres. El príncipe Louis, como será llamado, comparte dos nombres con su padre, cuyo nombre completo es William Arthur Philip Louis. También lleva el primer nombre de su abuelo, el príncipe Carlos. El día de su nacimiento, a pocas horas de haber dado a luz, Kate Middleton junto con su esposo, el príncipe William, presentaron al príncipe Louis. La duquesa llevaba un vestido rojo muy parecido al que vistió la difunta Lady Di el día que nació el príncipe Harry. Pero esta no fue la primera vez que la duquesa de Cambridge vistió parecida a su suegra, la princesa de Gales. El día del nacimiento del príncipe George, Kate Middleton lució un vestido muy parecido al que vistió Lady Di el día del nacimiento del príncipe William. ¿Coincidencia u homenaje por parte de Kate Middleton a Lady Di, quien era apodada la princesa del pueblo? ¿Cómo no lo o? ¡Potred el Brendamo de promedión! ¡Potred el ascendimiento! ¡Potred el snorakabiles! ¡Potred el amor! ¡Potred el Importantción!